Con respecto a lo que estábamos viendo ayer, tal vez se pudo haber enverrelado un poquito la cancha. Tenemos que tener realmente dos conceptos. El concepto de decodificador es un bloque que si lo vemos funcionalmente, va a tener como entrada señales en binario y como salida fines en decimal. Era lo que habíamos dicho de los bombillitos que tenían una. Solo una señal se ponía en uno a la vez. Entonces, recordemos, solo una señal se pone en uno a la vez y la señal que se pone en uno es la correspondiente a la combinación binaria de la entrada. El otro concepto que tenemos que ver, es lo que tenemos que tener presente, es el concepto de codificador. Que hace lo opuesto al decodificador es recibe una entrada en decimal, la cual solo una está activa a la vez y brinda como salida una señal binaria. Esos son los dos conceptos que vimos ayer. El uno es el opuesto del otro. Basado en eso, ahora tenemos el concepto de multiplexación.